Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor Acosta de LaPrensagrafica.com y hoy no van a creer a dónde me he venido a meter. He buscado por todo YouTube y me he encontrado al fin la guarida de uno de los YouTubers más queridos y también de los que muchos están hablando, Paulito Guillermo. Así que vamos a ver y lo vamos a encontrar aquí precisamente. ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? ¡Oh, hermano, un cuscazo! ¡Cómo, David! Pues mira, aquí... ¿Cómo me encontraste? ¿Vamos a buscar acá en YouTube? ¡Oh, chica! Ahí te encontraste, mira. Y que aquí pues estamos tratando pues de conocer un poquito más sobre ti. Ya sabemos de que tenés un montón de suscriptores. Tus videos son de los más vistos y pues aquí estamos. Mira, para que nos conectes un bonito... Con todo gusto, bienvenido chicos. Tomen asiento. ¡Hello! ¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a un video nuevo. Quiero que me contes un poquito, Fausto. ¿Cuándo iniciaste todo esto? ¿Cómo se te vino a la mente? Yo quiero estar en YouTube, quiero hacer mi canal, quiero hacer videos de esos de que todo mundo pues está viendo en esa plataforma. Contame un poquito de eso. Ok, vamos a comenzar. Yo siempre quise ser actor. Bueno, la verdad mi sueño frustrado era ser rockstar cantante. Pero obviamente no tengo la voz, ¿verdad? Desde chiquito, de los 12 años, no tenía la voz. Y me metía y decía, no, o sea, voz es por lo más. Y lo tuve que aceptar pues porque la vida, la vida hay que aceptar las cosas que en verdad no se pueden por más que luches. Entonces, luego yo quería estudiar actuación, pero mi familia no me, o sea, ellos me hubieran apoyado, pero me dijeron, sacame una carrera primero, que dé dinero, y luego sacaba un curso de actuación, ¿verdad? Entonces decidí estudiar Hotel Management. Y gracias a Dios tuve la oportunidad, la bendición de poder ir a Suiza a estudiar eso. Entonces yo lo vi como que era lo más cerca a la actuación. Y también podía hacer arte, crear arte, porque yo más que todo, de los videos, lo que yo quiero hacer, el contenido audiovisual es transmitir mi arte y expresarme por medio de mis videos y la música que les pongo. Y yo en la cocina, cuando estudiaba eso, yo ahí sacaba toda mi inspiración. Y a partir de ese momento, cuando tuviste la respuesta por parte de los suscriptores, por parte de la gente, dijiste, quiero más, quiero seguir más. ¿Qué es lo que te inspira, Fausto? Ah, pues, buscar esos rincones que quizás la gente desconoce, o quizás lugares que ya hemos visitado, pero no vemos quizás eso, 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 que lo llama la atención. Que uno quizás dice, esto yo no lo vi cuando estuve ahí, y que tú lo muestras precisamente en tu video. Toqué puertas acá en mi servidor, en todas las televisoras, para plantearles un show de televisión de destinos. En todas, y en todas las productoras, y todas me plantearon. Entonces comencé a ver muchos youtubers mexicanos, y aquí también, de Nueva York. Y ahí fue donde yo dije, hey, bueno, yo no necesito tener un programa en una televisión, cuando yo puedo crear mi propio canal, y hacer el contenido que yo quiera. Entonces, ahí dije yo, ok, ¿qué necesito para empezar? ¿Qué has encontrado en tu punto de vista, que quizás otros, quizás como yo, una persona normal, que no vemos, cuando vamos a ese lugar, ya sea una playa, ya sea, por ejemplo, en tu video que vimos en el centro de San Salvador? O sea, ¿qué es lo que tú buscas cuando vas precisamente a esos lugares? Ah, qué bonito. Se le pregunta también, trato de vender el lugar, me explico, vender el destino al mundo entero, ya sea de El Salvador o el país donde esté. O sea, siempre decir lo mejor, y meterme a lo más profundo, a donde nadie se atreve a meterse, siempre con cuidado y seguridad, pues, de verdad, porque nadie lo ve, nadie lo conoce. Entonces, en el centro de San Salvador, he hecho varios videos, donde Navigalo es ahí, de hecho, también un video que ha sido un éxito, es en el mero centro de San Salvador, en el día de marzo de 2018. ¿Cuánto más o menos estamos hablando, Fausto, de que tú sacas tu producción de videos, cada cuánto? Bueno, trato de sacar dos videos a la semana, dos, me cuesta, porque yo hago todo, yo grabo, yo voy, yo edito, yo hago todo, y hasta a veces me toca hacer a mí la música. Tú me contaste, antes de estar fuera de cámara, cuántas horas a veces pasas tú aquí, editando, poniéndole, como tú dices, tu arte, ahí, a los videos. Conténtame, un número, cuánto te he metido aquí. Lo más que he pasado metido en esta cueva, que me encanta, y por eso que la tengo decorada, de esta manera, porque mi color favorito es el negro y el rojo, como pueden ver, he pasado, lo más que he pasado son de 36 a 40 horas, sin parar. ¿Qué mensaje tú le darías a las nuevas generaciones? Así como tú empezaste, tú encontraste tu inspiración, dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, quiero proyectar mi arte. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de youtubers? Para que inicie. Ok, bueno, no solamente para las generaciones de youtubers, sino que para todas las generaciones, paciencia, mucha paciencia para poder autoconocerse a uno mismo. Y pensar y saber, y decir, ok, si yo quiero estar jugando con muñecos toda mi vida, y eso me llama la pasión, o si yo quiero estarle pegando a la batería, o a lo que sea, y eso me llena de pasión. Ocupa la paciencia, porque vas a encontrar en tu mente el mecanismo de poder monetizar tu pasión. Entonces en YouTube te encontramos como Fausto Guillermo. Sí, mi eslogra es en el camino, porque es en el camino de la vida, ni en el camino del mundo. Pero en mis redes sociales, YouTube, Fausto Guillermo, Instagram, yo publico mucho, mucho, cada tres minutos, no, cada 15 minutos, historias en Instagram. Fausto Guillermo, John Bajo FG, en Facebook también, Fausto Guillermo. Le agradecemos que nos hayas permitido aquí invadirte un ratito, y pues bueno, si ustedes quieren seguir a Fausto, ya saben las redes sociales, ya saben el canal de YouTube. Todo esto fue gracias a él, y pues bueno, espero que nos veamos en una próxima ocasión a través de laprensagrafica.com. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la Prensagrafica por esta oportunidad y por haber venido a invadirme, chicos. Ya saben que esta es su casa, y más que bienvenidos. Quiero mucho, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.